Abuela Yaya, ¿tú crees que sobreviviremos? Nena, ven aquí. Los boricuas no nos quitamos, nos levantamos. Pero tengo miedo. Escúchame bien, Marabelín. Nuestros ancestros cuidaban y protegían nuestra tierra abundante. Oh, ya veo. ¿Qué te pasa, Marabelín? Abuela, tú dices que los taínos existen. Entonces, ¿dónde están? Ay, bendito. Mira, hay una aquí. ¿Cómo se dice yo soy taíno? Ta-to-ka-taíno.